La época más hermosa del año ha llegado, la Navidad. El significado de la celebración navideña, Dios entra en nuestro mundo, nuestra humanidad, para que podamos entrar en su mundo, en su divinidad. Podríamos dar una pregunta más en todo esto, ¿por qué Dios hace esto? Él no tiene que hacerlo. Se humilla a sí mismo para entrar en nuestra humanidad libremente por amor. Amor por ti, amor por mí. Los invito a todos a reflexionar sobre este misterio del amor ilimitado de Dios durante esta temporada navideña. Tomémonos el tiempo para reflexionar sobre la tranquila serenidad de la escena del pesebre. José y María en adoración del recién nacido Jesús. Esta escena nos habla profundamente de la presencia silenciosa de Dios, pero profunda presencia en el mundo y si le permitimos entrar en nuestra vida. En esta temporada navideña, oro para que el misterio sagrado del nacimiento de Jesús penetre en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestro trabajo y actividad, para que podamos conocer el poder de la encarnación que siempre funciona dentro de nosotros, transformándonos, sanándonos, elevándonos a la comunión con Dios que nos ama más allá de nuestras imaginaciones. Tengan la seguridad de que mi oración diaria para usted, especialmente en esta temporada navideña. Soy el padre Joel Berresueta y les deseamos una feliz Navidad desde el sector pastoral El Belén. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen, recogido tu rebaño.